...de la Universidad de Valparaíso, que son las entidades que organizan este evento. Y sobre todo agradezco, por lo que me informa la directora, la presencia de muchos de los personajes que dan vida a este valioso documental. Vamos a ver hoy en la sección Panorama Nacional, 74 metros cuadrados, un documental de las directoras Paula Castillo y Tiziana Paniza y producido por Soledad Silva. Uy, me vino la... perdón. Voy a invitar a ellas a pasar al escenario para dar unas palabras y al final de la función también van a estar para conversar con ustedes. Un aplauso para que puedan pasar. Gracias. Bueno, buenas noches. Gracias a todos por estar acá. En especial, quiero dar las gracias a nuestros personajes, a Caterin Belmar y a Issa Barraza y a toda la comunidad que nos abrieron sus puertas durante estos siete años de rodaje. Son más de 160 horas y estamos muy contentos de presentarle el proceso a usted ahora. Gracias. Bueno, cortito, lo mismo. Hoy día es un momento importante para nosotros. Esta es la segunda vez que mostramos la película. La primera vez fue en Valdivia, pero hoy día también, pensé que la segunda es la primera, porque primera vez que lo vamos a ver junto a ustedes, a gran parte de las personas que hicieron posible este trabajo. Ojalá les guste. Bueno, Soledad contaba que eran 150 horas de material, así que imagínense todo lo que tuvimos que editar para llegar a una hora. Fue un trabajo difícil, pero creamos que representa un poco lo que nosotros también vivimos y observamos. Y nada, muchas gracias por estar acá. De verdad, es una cosa importante para nosotros. Bueno, sin ánimo de repetir, pero sí de agradecer, porque creo que probablemente uno nunca termina de agradecer, sobre todo porque aquí está presente la gente que nos abrió las puertas de su casa con confianza, con alegría, con ánimo. A veces en momentos de desánimo hubo momentos muy alegres y hubo momentos muy complicados y muy tristes y queremos dar las gracias por, de alguna manera, habernos dejado compartir eso con ustedes también y haber querido participar en este proceso, porque de alguna forma la vivienda social en Chile, digamos, o el acceder a la vivienda es muy complicado. Todos los que están sentados aquí lo saben de sobra y nosotros quisimos de alguna manera como retratar un poco eso, ¿no? Y darlo a conocer, todas esas vivencias que ustedes, por las que se pasaron, digamos. Y obviamente que no está todo, es un resumen, digamos, de mucho tiempo de acompañarlos en eso y esperando, digamos, que también a través de esta película compartir, digamos, con otros ese proceso que se vivió durante tanto tiempo. Así que, esperando que les guste y esperando después, comentar después, que nos feliciten o que nos tiren las orejas. Pero nada, con todo el amor y con todo el cariño, este trabajo. Gracias. A verla. No se olviden de apagar los celulares. Que disfruten la función. Gracias. No se olviden de apagar los celulares. Gracias. Gracias. Yo vivía con mi mamá, mi papá y mis seis hermanos, una vida bien holgada. Nunca tuve un dormitorio para mí sola hasta que se fue mi hermana mayor casada con su hijo y yo ahí ya obtuve mi dormitorio que saltaba en una pata. Bueno, mi casa era normal. Gracias. Gracias. Y no sé si tienen alguna pregunta, comentario. Pero, duda, donación, lo que quieran, digamos, ¿no? Bueno, mientras piensan, si quieren preguntar algo, de una manera bastante simbólica y pequeña quizás, nos gustaría que Iselsa, Katy, que sí que están por acá vengan, Marisa también, creo que está acá, como resultante de alguna manera de las comunidades. Si pueden acercarse, vengan, chiquillas. Un aplauso para las chiquillas. Gracias. 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 Nada, yo sé que hay mucha más gente, yo sé que sabemos, digamos, que hay muchas más historias y de alguna manera a través de ustedes representar, obviamente, que el compromiso y que el niño de todos. De alguna manera estas mujeres y otras personas más nos confiaron su vida, su proceso, sabiendo que de alguna manera iban a pasar cosas buenas, cosas no tan buenas, pero que de alguna manera había que contarlas, ¿no? Así que gracias. Bueno, si tienen alguna pregunta está abierto, quizás solo para cerrar o... No sé, ¿ustedes quieren decir alguna cosita? No. No sé si alguien tiene alguna pregunta o duda o comentario. Bueno, solo para cerrar, contarles que esta es una película que estamos muy contentas. Fue un largo trabajo intenso para nosotros también y para todo un equipo humano, pero estamos contentos porque está teniendo quizás la proyección que queríamos, ¿no? Como dijo Diciana al principio, este es un tema súper importante. Creemos que es una película que independiente, que trate el tema del ambiente social, finalmente es una película que también pone una crítica y pone una mirada a cómo también las instituciones o el sistema muchas veces no funciona, digamos, ¿no? Que no basta con las voluntades personales, sino que también tiene que haber un medio ambiente, una institucionalidad que apoye eso de alguna manera, ¿no? Y en ese sentido creemos que pese a que el proyecto tiene una génesis muy buena, las cosas no han salido tan bien como a lo mejor se proyectaron justamente por eso, porque de alguna manera todavía no hemos creado ni la fuerza política ni la institucionalidad para que de alguna manera estas cosas tomen un peso, ¿no? Y es una película que se mostró en Estados Unidos, se va a mostrar en Finlandia, también se ha mostrado en la televisión y, bueno, estamos empezando el recorrido de festivales y nos interesa también mostrarla mucho para que justamente genere debate, genere posición y contribuya un poco a poner un tema que es importante y que es súper necesario, ¿no? Y en ese sentido gracias a todos por acompañarnos en este viaje. Nada, pues terminar de agradecer y sobre todo también por el aprendizaje. Yo creo que aprendimos mucho en este tiempo con la comunidad, aprendimos mucho del lugar, de Playa Ancha, de Valparaíso, de la gente con la que estuvimos, de todos los que nos recibieron y finalmente creo que la película refleja eso, muchas veces también lo que decía Paola con respecto como a las instituciones, pero también sobre las relaciones humanas porque estas son historias muy apasionadas y donde uno se quiere, se discute, se pelea, ¿verdad? Porque son cosas que importan, que nos importan. Y porque está nuestra familia, está nuestra historia ahí también. Entonces, de alguna manera la película también refleja eso, ¿no? Como los buenos momentos, los emocionantes y los momentos también en que cuando hay que pelearse hay que pelearse también con amor y con cariño y sobre todo construir vecindad. Ser vecino es difícil, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Hay que... es un ejercicio de tolerancia, ¿verdad? Es un ejercicio de compartir, en fin. Y yo creo que de alguna manera también son aprendizajes de todos. En estos siete años, hace siete años atrás partimos en la primera imagen y de alguna manera ahora se está también concluyendo una etapa. Así que gracias por estar acá y gracias por también estar cerrando esta parte de la película con nosotros. Así que, gracias. Solo para cerrar, igual dar unas pequeñas gracias también a nuestras familias porque también seguir este ritmo y siete años en un proceso para nuestros hijos, parejas. Nosotros nos embarazamos haciendo la película. Antes de partir no teníamos hijos y ahora ya tienen cinco o siete años. Y también gracias también a todos nuestros compañeros de trabajo y familias que andan por ahí por apoyarnos en todo este viaje, ¿no? Así que, gracias. Y nos vemos pronto. Aquí están las huevitas. ¡Ay, qué maravilla!